¿Cómo se hizo tatuar las cejas? Y esa persona tatuaba también, yo vi cómo era la máquina y dije, no, eso es súper sencillo, de ahí arranqué, hice mi primer máquina y empecé a tatuar a mis amigos, a primos, pues, y ya empecé como desde los 16 años tatuando, ya cumplo 21 años de tatuador, ya me fui por el lado del tatuaje, o sea, mi hobby se convirtió en mi vida. ¿Cómo se hizo tatuador? Yo me llevó el cuerpo y él fue el que me trajo aquí, ya llevaba más de 10 sesiones con Pajo, allí lo conocí, lo difícil es sacar una cita ya con él, antes era más fácil, hoy en día es una persona que es muy famosa, precisamente por su buen trabajo y por todo lo, como persona y como artista que es. Creo que ahora, pues, ahora se ve mucha gente tatuada, es por lo mismo, antes yo llevo tanto tiempo tatuando, o sea, siempre he vivido el tatuaje. Hace nueve meses saqué esta cita, vamos a hacer la cara y parte del cuerpo de un águila, del cual tiene mucho trabajo porque tiene muchos detalles, las plumas, los ojos, la expresión del águila para que quede bien hermosa. Yo creo que aproximadamente de dos horas y media a tres horas. Antes se tatuaban donde no se podía ver, entonces usted no sabía quién estaba tatuado y quién no. Ahora usted ve a la gente tatuado, las manos, el cuello, porque ya a la gente no le importa que los vean, ya en los trabajos los dejan con tatuajes, ¿me entienden? Entonces, creo que el tatuaje es uno de los artes más antiguos, siempre ha existido, siempre ha estado en todo lado y en toda época. Esta generación es un poco más abierta hacia el tatuaje y un montonón también de modificaciones que la gente se hace corporales. Y no es que sea un estigma, sino que la gente ya está aprendiendo a respetar. Aquí, pues más que todo en esta ciudad paisa y eso, pues la gente vive mucho mirando a lo otro, el que dirán y eso. Y todo el mundo tiene su arte, su trabajo, independientemente de cómo se vea o cómo quiera estar. Es un estigma que ya hemos superado. En mi carrera es algo ya muy frecuente, tengo demasiados colegas de los cuales tienen muchos tatuajes. Pues si hablamos ya de un lienzo, un lienzo usted lo imprima y siempre va a ser lo mismo, ¿me entienden? Siempre va a ser el mismo material, siempre usted puede pintar una hora e irse y volver a los cinco días y pintar otro poco. Si no le gustó, lo borró. La piel es un lienzo súper complicado, primero porque está vivo, segundo porque se mueve, tercero porque en el momento que uno tatúa, ese no es el resultado final. Hay que esperar muchos días para que se vea el final. Lo que uno recomienda es que escoja bien al artista y que escoja una buena empresa, porque ante todo no es solamente hacerse o realizarse un tatuaje, sino que cuide en tu salud con base en toda la estética y todo el tema de higiene y seguridad para tu integridad. Igual el arte tiene como varias reglas que no se pueden como obviar y en el tatuaje pasa igual. Entonces hay cosas que en algún lugar del cuerpo no quedan bien. Entonces de uno, de un buen tatuador tiene que ser que se encargue de ayudar, decir dónde queda mejor, cómo le queda mejor, hasta a veces decirle que no, no se lo haga, pues no entiende. Este es mi bebé, tiene como cinco días de nacido. Pues creo que es una máquina muy común. Si uno la desarma es lo mismo con la que yo empecé, ¿me entienden? La que yo empecé era un motor que hacía mover una varillita y ya. Esto es lo mismo, pero tiene un motor sofisticado, no suena, el golpe es más suave. Pero, o sea, entre mejor sea la máquina, también es muy buena la calidad del trabajo. O sea, para lo que yo hago, estas máquinas son buenas, muy buenas. Pero también existe el old school, neotradicional, dos estilos que yo pienso que con las máquinas de bovina, o sea, las antiguas, quedan mucho mejor. Porque tienen un golpe distinto, porque tienen un acabado distinto. Entonces, nunca desecharé la idea de seguir trabajando con las otras. Ahora el mundo del tatuaje es un mundo muy grande, donde no era como antes que me tocaba hacer las agujas, soldarlas. Pues no, no, ahora existen empresas que tienen su fábrica de agujas de todo tipo. Necesita uno varios tipos de agujas para que el tatuaje tenga un acabado súper bonito. Pero bueno, también los pigmentos son muy buenos ahora. También hay líquidos que hacen que uno mezcle la tinta. Antes lo hacía solo con agua, ahora ya existen líquidos. También existe cómo pasar el diseño a la piel. Yo todavía lo hago con desodorante, pero hay muchas formas de pasarlo ya. Yo aprovecho mucho las redes sociales porque son la ventana al mundo. Uno antes lo conocía en la cuadra y cuando yo iba al poblado mostraba tarjeticas de que tatuaba. Ahora todo el mundo ya por las redes sociales lo conoce a uno. El trabajo de uno, cuando usted menos piensa, lo conocen a uno en China, en México, en todo lado. Y eso es bueno para cuando uno viaje, tiene uno ya donde llegar, tiene gente que lo está esperando a uno. También lo de las redes sociales sirve para uno estar viendo a otros tatuadores, alimentarme, retroalimentarme. Mi esposa me apoya y a mí me gusta. No sé cuándo voy a parar, pero creo que es algo que marca y cuando decides hacerte un tatuaje es algo para toda la vida. Por eso debes de tener madurez psicológica y pues obviamente es tomar la decisión que marca tu vida para marcarte. Valga esa redundancia con una imagen para siempre. ¡Suscríbete al canal!